A cinco años de los sismos ocurridos en septiembre de 2017, que dejó como saldo tragedia y dolor afectando principalmente la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, donde se contabilizaron miles de viviendas, escuelas y carreteras que fueron devastadas, también se sumaron cientos de monumentos históricos, principalmente templos, que sufrieron daños y que a un quinquenio de los movimientos telúricos falta por intervenir el cuarenta por ciento de estos. Hoy yo puedo decirte que estamos todavía con una gran deuda con muchas comunidades, de 587 se han atendido poco más de 350 entre el INAH y el IMPAC. El único argumento que tenemos como funcionarios públicos y como instancias es de que el Fonden desapareció y eso fue algo que complicó mucho el desarrollo de los proyectos ya iniciados. El director del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, Amando Borges Rodríguez, señaló que con el Programa Nacional de Reconstrucción se han podido intervenir cerca de 100 inmuebles de tipo civil a través del instituto que preside, que no tenían presupuesto, ya que mediante el Fondo de Desastres Naturales no era posible debido a las reglas de operación. Ahí entra el Palacio Municipal de Juchitán, la Casa de la Cultura de Juchitán, la Casa de la Cultura de Ixtaltepec, el Panteón San Miguel, la Biblioteca de aquí del Estado, el Mupo, la Casa de aquí de San Agustín y te puedo mencionar así cerca de 100 inmuebles. El director del IMPAC agregó que sumado a los más de 230 monumentos históricos pendientes por atender que sufrieron daños en septiembre de 2017, habría que sumar 105 más que fueron afectados con el sismo del 23 de junio de 2020. Meganoticias, Yamilet Carranza.